En relación con la actividad y las funciones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción y la lucha contra la criminalidad organizada, yo soy una persona a la que conozco por su desempeño profesional hace muchos años. Es un fiscal de más de 30 años de experiencia, de compromiso con el derecho, con la justicia y con la institución, y por lo tanto creo que merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Y cuando además uno conoce y escucha lo que ha podido pasar, creo que lo que hace es reforzar su cualificación y su independencia. Ayer, no sé si ustedes también leyeron algún teletipo, que decían que un fiscal actuario en ese proceso había sido presionado, se le iba a cesar. Sí, es absolutamente falso, absolutamente falso. El fiscal que está en Comisión de Servicios en la Fiscalía Anticorrupción se ha propuesto su renovación, precisamente. Y por lo tanto, y ayer surgió otra vez, como una serpiente de verano, que de qué manera estaban pasando cosas raras, que a un fiscal no se le iba a renovar la Comisión de Servicios como manera de represalia. Absolutamente falso, cuando está tramitada desde antes de todo este asunto, ya estaba tramitada la renovación de la Comisión de Servicios de una persona que no pertenece con plaza definitiva a la Fiscalía Anticorrupción, que es un fiscal de otra fiscalía territorial y que está aquí trabajando, como tantos otros, en todas las investigaciones. Me parece de verdad que sea… No sé si los que hablan y escriben saben de lo que hablan y escriben, porque no es cierto, no es cierto, fehacientemente, lo que se está diciendo. No es cierto lo que se dice que pasó en esa Junta de Fiscales, por lo que a mí me han contado y por lo que yo he oído y he leído en declaraciones de las personas que estuvieron. Y, por lo tanto, me parece que estamos haciendo un flaco servicio a la confianza en las instituciones, hablando o de lo que no se conoce o queriendo crear una imagen negativa de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones. Y ahí está la acusación, ahí están las detenciones, ahí están los decretos de prisión provisional por los jueces. Por lo tanto, me parece que lo que importa es eso, los hechos, y no las suposiciones ni las conspiraciones. Y ahí está la acusación.